...de informarle que el Consejo Nacional Anticorrupción presentará esta semana más líneas de investigación y esto por actos de corrupción ante el Ministerio Público. Daniel Urraco conversa a esta hora con Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Muchas gracias. Nos encontramos en este momento con la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castellanos. Se ha firmado un convenio con la Dirección Nacional de Tránsito. ¿Qué tan importante es esto en el momento en que se han descubierto una buena cantidad de actos de corrupción en esta institución del Estado? El Consejo Nacional Anticorrupción tiene la responsabilidad y la disposición precisamente de apoyar una nueva gestión bajo el nuevo director nacional de tránsito. Lo que nosotros queremos es cumplir precisamente con uno de los objetivos más importantes que tiene el CNA, que es la prevención. Es ofrecer una capacitación estructurada, una capacitación a largo plazo. Revisar los procedimientos y las normas que dirigen a esta institución que realmente es noble, en virtud de lo que usted menciona ya se conoce, de muchos actos irregulares, conducentes a actos de corrupción, no solamente en la Dirección Nacional de Tránsito, sino que en todas las instituciones del Estado. Así que nosotros ya hemos liderado, creemos nosotros, como instancia de sociedad civil, como ciudadanos comprometidos en el combate frontal contra la corrupción, y en este momento, bajo la apertura que ha dado el nuevo director, es que nosotros queremos también trabajar en el tema de prevención. Abogadi, ¿cómo califican ustedes que los actos de corrupción hayan producido que el gobierno de los Estados Unidos le cerrara las puertas a Honduras a través de la cuenta del Milenio? Sí, la verdad que es una noticia que sigue siendo triste para nuestro país. Tuvimos el primer momento con la cuenta del Milenio, y vemos la verdad cómo, vimos cómo estos fondos realmente han ayudado a nuestro país. Y otra vez, se están cerrando las puertas, y precisamente esta es por tanta corrupción que nosotros hemos escuchado y que hemos revisado y que hemos documentado a los operadores de justicia, tanta impunidad que está pues en la calle a viva voz todos los viernes, es por tantas situaciones que estamos viviendo, hay que mejorar como país, y precisamente la firma de este convenio entre el Consejo Nacional Anticorrupción y el tema de la Dirección Nacional de Tránsito creemos que es oportuno, que es importante, y más allá que puede, la verdad que apoyar a los policías que están en contacto directo en las calles. ¿Qué ha pasado con la Fiscalía contra la Corrupción? ¿No volvió a emitir requerimientos durante este gobierno? ¿Qué ha ocurrido? El día de mañana nosotros precisamente estamos presentando un nuevo informe de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. La verdad es que la Fiscalía o el Ministerio Público tendrán sus procesos, no estamos de acuerdo precisamente a todos estos procesos, pero nosotros seguimos trabajando, de hecho es nuestra obligación y la labor. También estaremos entregando otra línea de investigación el día jueves de esta semana. Seguimos, seguimos, la verdad que en esta lucha contra la corrupción, al final no podemos quedarnos de brazos cruzados, al final debemos de ser una alianza estratégica con los operadores de justicia que al final el Ministerio Público es el encargado de presentar requerimientos fiscales, es el encargado, el Poder Judicial, de judicializar precisamente las causas. Nosotros lo que llevamos son informes, informes de inteligencia, informes que aportan pruebas y que precisamente lo que queremos es que esto avance, no solamente las líneas que el CNA presenta, sino que también otras instancias y que al final las personas que no están trabajando apegadas a la ley, pues la verdad sean sancionadas. Muchas gracias. La abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Con este informe retornamos a los estudios principales. Gracias, Daniel Luraco.